Con el confinamiento por COVID-19, fíjese que aumentó la violencia doméstica. De acuerdo con el segundo informe sobre desigualdades de género, desarrollado por el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana en Puebla, durante la emergencia sanitaria incrementaron las llamadas de emergencia por violencia familiar, principalmente de hombres que golpeaban a sus parejas, a sus esposas, a sus concubinas. Según el Observatorio en Materia Laboral, las mujeres trabajan más horas que los hombres y es que muchas mamás buscan múltiples trabajos para contribuir con el gasto familiar. Solo una de cada cuatro personas que recibe cinco salarios mínimos o más es mujer, de acuerdo con estos datos. Toda la violencia tiene un componente económico, dadas las tremendas condiciones de precariedad con las que vive la mayor parte de la población en México. Las mujeres son quienes trabajan más. Hay una carga de trabajo mayor a las mujeres, aún sin considerar el trabajo no remunerado. Cuando consideramos el trabajo no remunerado, el trabajo del hogar, esto se vuelve mucho mayor.